Hello Bandirri, otro video de Irri más Y es del grupo, otra les digo Brown Eyed Girls Es que fue el traductor, yo no sé inglés Bueno sí, lo básico, no, Mother and Father, Pollito Chicken Brown Eyed Girls Las chicas de ojos cafés Y bueno, aquí se los dejo Espero les guste Ah, por cierto Ignoren así, ignoren una parte donde se me ve mi panza gigante En serio, no se enfoquen en eso Es más, enfóquense en cómo baila Mi hermana Viri, ella sí está sabrosa Pero yo amo los taquitos Entonces, pues ni modo Pero sí, no, ignoren mi panza Y fíjense los pasos Más que nada, por si a ustedes les gustará bailar esta canción Pues se den una idea de cómo la bailamos Y así la pueden hacer, ¿vale? Te caro Y así la dejo Es para ti Y así la dejo Y así la dejo Go a while, I want to speak with a plan What's in my wenig seleccionement you? No one out, I am a縫 ¡Gracias por ver el video! Y bye, nos vemos en el próximo video Vibra positiva, mil Brown-Eyed Girls